Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que consta en las culturas que se desarrollan en el mar Mediterráneo. Para comenzar, vamos a analizar el objetivo de la clase, el cual es el siguiente, comprender las características geográficas del mar Mediterráneo y su importancia para el desarrollo de algunas civilizaciones antiguas. Vamos a ver por qué es tan importante este mar, cuál es su relevancia y cómo se puede relacionar con algunas civilizaciones que se desarrollaron hace ya unos miles de años atrás. Comencemos. Primero que todo, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, brevemente, sobre el Lejano Oriente. Se desarrollaron dos civilizaciones muy importantes y que nos dejaron legados de carácter tecnológico, arquitectónico y de matemáticas, por nombrar algunas. Estas son las civilizaciones de China e India. ¿Las recuerdo? Tales como las civilizaciones que hemos visto anteriormente, como Mesopotamia y Egipto, China e India se vieron favorecidos por el desarrollo de unos ríos que cruzaban su territorio, los cuales eran el río Amarillo y el río Indo, respectivamente. Acá hay dos imágenes. La de la izquierda es de China, donde se puede ver una línea azul que representa el río Amarillo, el cual cruza el gran territorio chino. Obviamente este río aportó agua y con ello se favorecieron las técnicas de agricultura y con ello el desarrollo de las personas. A su vez, en el mapa que está a su lado derecho, podemos ver el río Indo, donde se ubica en la zona amarilla. Esta zona actualmente pertenece a Pakistán, pero antiguamente formaba parte de la India. Además, la ubicación geográfica del mar del Mediterráneo es muy especial, ya que conecta a tres continentes. En el norte podemos ver Europa, en el sur podemos ver África y a la derecha podemos ver Asia. Es muy importante la geografía y la ubicación del mar Mediterráneo porque va a desarrollar también el comercio y el intercambio de culturas de las distintas civilizaciones. La cuenca del mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad. ¿Ok? Su condición de mar interior, es decir, un mar que se encuentra dentro de los continentes o entre continentes, y el hecho de que conecte a tres de ellos, lo convierte en un espacio ecúmene. ¿Qué quiere decir esto? Un espacio poblado de distintas culturas, las que ocuparon como medio para comercializar, además de intercambiar conocimientos, como se lo mencionaba anteriormente. La importancia del mar Mediterráneo es muy significativa, ya que abastecía con la materia prima del agua, y a su vez también nos ayudaba a que las civilizaciones pudieran comercializar e intercambiar culturas, desarrollarse, conocerse, etc. Fue una zona geográfica muy importante para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Algunas características del mar Mediterráneo. Obviamente, el mar y sus zonas más cercanas. Primero que todo, poseía un clima templado, es decir, se podía desarrollar una muy buena vida. A su vez, las estaciones del año eran bien marcadas. Normalmente, el clima donde se marcan las cuatro estaciones, es decir, invierno, primavera, verano y otoño, es conocido como un clima mediterráneo. Esto tiene relación también al mar Mediterráneo. Tres, las condiciones climáticas favorecieron el asentamiento y desarrollo de la agricultura. Es decir, que estas condiciones climáticas ayudaron a que las personas, las comunidades, pudieran vivir en dicha zona, y a su vez, trabajar la agricultura, que era su sustento de vida. Y por último, se desarrollaron ciudades muy importantes alrededor de este mar. Vamos a ver, analizar, algunas de las ciudades y civilizaciones más importantes. Comenzamos con Atenas. Atenas es un lugar muy importante, ya que fue una potencia marítima de Grecia, y la cuna de los más grandes filósofos, científicos y matemáticos de la Antigüedad. Por otro lado, en la misma Grecia tenemos a Esparta, que durante siglos tuvo el mejor ejército terrestre de la Antigüedad, debido a que su ciudad era altamente militarizada. Tenemos que hacer diferencias entre Esparta y Atenas. Primero que todo, Atenas fue una ciudad donde se desarrollaron principalmente de una forma intelectual, es decir, aprendían y desarrollaban sus conocimientos para saber más de la vida. En cambio, los espartanos eran más guerreros, se desarrollaron del poder militar y cómo poder combatir contra otras culturas. Otra ciudad importante que tenemos es Roma, en que sus inicios fue una pequeña ciudad-estado, ergida sobre siete colinas y sometía a los vecinos del norte, los etruscos. Con el tiempo llegarían a transformarse en uno de los imperios más grandes de la Antigüedad. Ya lo vamos a ver más adelante. Ellos le dieron la importancia al mar Mediterráneo y lo rebautizaron como el Mare Nostrum, que en latino, el idioma que se manejaba en el Imperio Romano, quiere decir nuestro mar. Otra ciudad importante del Mediterráneo que se desarrolló alrededor de este fue Cártago. Esta localidad está relacionada con los fenicios, ¿lo recuerdan? Los vimos en la clase pasada. Los cuales viajaron grandes distancias para comerciar, conseguir nuevos recursos y fundar colonias. Cártago fue una de las ciudades más exitosas, ya que los fenicios se trasladaron de un lugar a otro por medio del mar, y eso favoreció su comercio y su intercambio cultural. Por otra parte, tenemos a Alejandría, otra ciudad muy importante, que es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo. Fue fundada en el año 331 a.C. Alejandría se localizó en una zona estratégica, porque se encontraba muy cerca del mar Mediterráneo y podían comercializar y navegar con facilidad. Y también tenemos a Antioica, disculpen. Antioica, que fue fundada en el siglo IV a.C. Tuvo una privilegiada posición geográfica. ¿Por qué? Se localizaba en el cruce de rutas comerciales del Mediterráneo y del interior de Asia. Es decir, tenía una posición geográfica que podía movilizar a las personas de esta comunidad entre Asia y Europa. Civilizaciones del Mediterráneo, y esto es muy importante, ya que las vamos a trabajar en las próximas clases. Dos de las civilizaciones más importantes que se desarrollaron en el Mediterráneo son las siguientes. Grecia y Roma. Su legado en el ámbito de la filosofía, matemáticas, política, en la cultura, han permanecido hasta el día de hoy, la cual impacta en nuestras sociedades. Entonces, estas civilizaciones no se hubiesen podido desarrollar de tal manera sin el aporte que significó el Mediterráneo. Y acá en la imagen podemos ver que todo el territorio de Arenjado formó parte de Grecia. ¿Ok? Dándole foco a las ciudades más importantes como Atenas. Tesalónica, al norte de Grecia. Y la isla de Grecia, que tenía una posición geográfica muy importante ya que conectaba a la Grecia del continente europeo y a países de Asia, comunidades de Asia. Y por otro lado tenemos a Roma, el Imperio Romano, que llegó a ser muy extenso. Si nos podemos fijar, la máxima expansión, o expansión, digamos, del Imperio Romano fue todo el territorio que está en amarillo. ¿Ok? El cual abarca gran parte de Europa, Asia y el norte de África. ¿Ok? Si podemos ver, en el Imperio Romano hay algunas ciudades que formaron parte antiguamente también del Mar Mediterráneo, como Cártago, Alejandría, Atenas, entre otros. ¿Ok? Si nos podemos fijar también en otro gran detalle, toda la civilización del Imperio Romano se desarrolla en torno al Mar Mediterráneo, ya que servía para mantenerse conectado a la comunidad de la civilización, para poder comercializar, expandir su cultura, etc. Esto lo vamos a ver más adelante, ya que vamos a trabajar en profundidad con las distintas civilizaciones de la Antigua Grecia y del Imperio Romano. Acá tenemos una línea de tiempo en donde podemos describir lo que fue Grecia y lo que fue Roma. Aquí hubo momentos de la historia en que se desarrollaron en el mismo momento. ¿Ok? En la Grecia podemos ver la época de los minoicos, la época misénica, época oscura, época arcaica, donde empiezan ya los griegos a colonizar el Mar Mediterráneo. Su época clásica, en donde se florece el aspecto político con la democracia, y también donde empiezan a surgir grandes pensadores, filósofos, matemáticos, etc. Y por último, la época helenística, ya que los griegos se solían autodenominar como los helenos, en donde se desarrolla Alejandro Magno y conquista Grecia, y forma parte del Imperio de Alejandro Magno que llega hasta la India. Lo vamos a ver más adelante. Por su parte, Roma se desarrolla en tres periodos muy importantes, los cuales son la monarquía, la república y el imperio. Todos estos los vamos a analizar con el paso del tiempo, ya que son civilizaciones muy importantes y les vamos a dar un gran énfasis. Muchas gracias por su participación. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y sigan cuidándose mucho. Es muy importante. Para las actividades, tenemos un link en World World. ¿Ok? Ustedes deben apretar el link correspondiente al séptimo B, o al séptimo A y C, y trabajar. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo con el link del séptimo A y el séptimo C. Voy a salirme un poco de la presentación y nos vamos a ir al internet. Usted va a apretar el link y le va a aparecer esto. ¿Ok? Tiene que introducir su nombre y empezará a trabajar con una actividad que tenemos para usted. No lo hago ahora porque si no voy a avanzar en aquello y eso se lo dejo a ustedes. Así que, en este momento, y esperando que realicen la actividad, que se encuentren muy bien con sus familias y que hayan aprendido un poco más del mar Mediterráneo, me despido. En nombre del profesor Nicolás y de la profesora Fernanda. Esperamos que se encuentren muy bien junto a su familia. Cuídense mucho y mucho ánimo con sus actividades. Nos estamos viendo pronto.